Y esto es para todos los ecuatorianos en el mundo entero Yo soy Soraya y esto es para ti Quiero volver a mi Ecuador, ya quiero estar con mi amor Quiero sentir ese calor de mi gente y de mi hogar Quiero sentir ese calor de mi gente y de mi tierra Acá el frío y soledad, ya no me deja ni pensar Ya no quiero ni trabajar, solo pienso en regresar Por la ilusión de progresar, en mi hogar me ausente Hasta mi madre se murió, y a su entierro pude llegar Perdóname, perdóname madrecita, yo solo quise darte lo mejor Madrecita, perdóname, tú sabes que sufriendo estoy Al ver que un día volveré, y ya no te voy a encontrar Al ver que un día volveré, y ya no te voy a encontrar Cierro mis ojos, te imagino, estás aquí, no se me ha sido Tu recuerdo es mi gran consuelo, mis lágrimas son el remedio Por eso ecuatoriano, donde quiera que te encuentres, vuelve a tu país Acá el frío y soledad, ya no me deja ni pensar Ya no quiero ni trabajar, solo pienso en regresar Por la ilusión de progresar, en mi hogar me ausente Hasta mi madre se murió, ni a su entierro pude llegar Yo soy Soraya, y esto es para ti Yo soy Soraya, y esto es para ti